¿Cómo me has podido reconocer? ¡Por mi voz! Te he dicho que tiene poderes. Oh, mira chicas que te he llamado porque quería hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto ganas un mes? ¿Hola? 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 ¡Oh! ¡Ha colgado! Hay que ver con la espabilada esta. ¿Tienes línea directa con el mismísimo Tim Pitomán? ¿Y lo único que se te ocurre preguntarle es cuánto dinero gana el mes? Es que no puedo con ella, te lo juro por Dios, Estefi. ¡No puedo con ella! ¡Al único que tenías que tener atado es a mi Pitomán! ¡Escucha! ¡Al único a mi Pitomán! ¡Somera! Es que no puedo con la novia. ¡La verdad es que lleva razón! ¡No he tenido ningún trato! ¿Sabéis una cosa, las dos? No sé, le tengo el mechero, tres o más me voy a hacer un puerro.